Judas Era uno de los doce que siguió A Jesús del mazareno americano Era hombre de confianza y tesorero Que corría con Jesús el mismo paz Pero un día la traición llegó a su alma Y el amor al dinero lo negó Esas cosas no se sirven para nada No son nada y sin ella no hay amor Y el amor no tiene precio como al mar Y el amor que no conoce el amor y la verdad No son nada y sin ella no hay amor No son nada y sin ella no hay amor No son nada y sin ella no hay amor En la imagen de Jesús que está mi hermano El amor y la confianza que me da Cuidaré de los doce que no hay amor Templo del Espíritu de Dios No son nada y sin ella no hay amor No son nada y sin ella no hay amor No son nada y sin ella no hay amor No son nada y sin ella no hay amor No son nada y sin ella no hay amor No son nada y sin ella no hay amor No son nada y sin ella no hay amor No son nada y sin ella no hay amor